Sele, querida, ¿cómo estás? Bienvenida, Sele, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos, buen día. Buen día por ahí, buen día por acá también, ¿no? Sí, buen día para todos y para todas. Feliz día primero, también para vos. Muchas gracias. Bueno, oíme, tempranito, ya está amaneciendo, ¿no? Ya están cerquita la primavera. Sí, mirá, recién está amaneciendo. No sé si se ve ahí atrás que tengo una ventana. Recién ahora está amaneciendo. Bueno, entonces no fue tan sacrificado despertarse tan temprano. Por eso te lo digo en realidad para limpiar un poquito nuestra culpa, ¿no? De haberte hecho levantar tan temprano. Sí, sí, sí. Madrugué, madrugué un poquito, pero bueno, nada tan terrible. ¿Qué son las fallas? Y desde el tiempo que vivís ahí, ¿qué le podés agregar? Además de lo que presentaba el informe, tu propia mirada de esta festividad. Bueno, esta festividad es la más importante de Valencia. O sea, la ciudad se llena de color y de mucha alegría. O sea, la gente está todo el año, la gente, el público y digamos toda la gente que trabaja en las fallas, todos los falleros, todos los... la gente, los artistas, esperan todo el año en este momento. Entonces, el clima de la ciudad, se vive la alegría, se vive la gente. Y más después de todo lo que pasó en los últimos años. Esta celebración fue muy especial. Ahí estaba escuchando el informe y realmente fue así. Fue esperar la primera mascletá. Este acto, el año pasado, estuvo suspendido por el tema de las aloperaciones de personas para evitar que se junte tanta gente. Entonces, dentro de lo atípico que fueron las fallas el año pasado, este fue un acto que no se hizo. Y es un acto muy importante, la mascletá de las 14 horas. Entonces, se vivió realmente, yo estuve ahí y se vivió como una fiesta. O sea, la gente, como que de algún modo la gente decía, estamos como volviendo un poquito a la normalidad, si se puede. Y por otro lado, lo que es la fiesta en sí, ¿no? De volver a festejar. Sele, contanos cuántas horas son de evento. ¿Es la primera vez que te toca presenciar y poder disfrutar de esta celebración a vos? No, ya son las, es la tercera vez que estoy. Ah, mirá, qué bueno. Sí, sí. El año pasado que no se pudo realizar. Claro, en el 2020 se suspendieron en la mitad, porque como son en marzo, justo fue en el momento en que estaba el estado de alarma. Claro. Entonces, se suspendieron en la mitad. Y el año pasado se celebraron en septiembre, porque fue el momento en donde bajaron los casos. En septiembre hubo una baja de casos muy, muy importante. Entonces, se decidió hacerlas en septiembre. Pero bueno, fue algo atípico, ¿no? La fecha real es ahora en marzo. Totalmente. Bueno, ¿cómo te preparás vos para el evento? ¿La gente lleva algo clásico, tradicional? ¿Tienen alguna costumbre, algún ritual como para ir para allá? Sí, hay un pañuelito. Hay un pañuelo que se llama el pañuelo fallero, que incluso lo venden en muchos lugares de souvenirs y demás, que son pañuelitos de azul y blanco cuadriculados. Es algo muy típico. La gente se lo compra, se lo suele poner en el cuello. Hay sombreros con el mismo motivo. Bueno, mucha gente lo suele comprar porque es algo típico. Pero bueno, después, en cuanto a típico, típico están los trajes de las falleras, de los falleros. Tienen trajes típicos con peinados, típicos. Y la gente también un poco va a mirar eso. De hecho, la gente se saca fotos. Yo me saqué fotos también con ellos porque los trajes son increíbles. Agrega nuestro compañero, Celeste no va a entender el chiste, pero lo voy a hacer para el televidente. Agrega nuestro compañero Hernán Carracedo, que son los falleritos ellos. Porque acá jugamos mucho con esto de facherito, facherita, Celeste. Una pavada nuestra. No, dije el nombre de Pichón para que no digan que se me ocurrió. Celeste, oíme. Hubo suspensiones de alguno de estos eventos por clima, ¿no? Por lluvia. Y, bueno, cuando llueve, la verdad es un poco complicado. Porque, bueno, la pólvora es como el principal protagonista. De hecho, el otro día fui a una mascletá a la noche y se habían empezado a caer gotas y todo el mundo decía, por favor, que no se larga a llover. Porque la hacía un grupo pirotécnico muy importante. Acá los pirotécnicos son, yo siempre digo que son rockstars. Porque la gente los aplaude, los ovaciona. Es algo muy, muy loco, ¿no? A mí me pasa mucho con la gente que me sigue en Instagram. Porque, claro, en Argentina hay todo un tema con la pirotecnia. Hay muchas campañas. Y acá, todo lo contrario, acá es cultural. Entonces, muchas veces se me genera eso. Me dicen, pero los animales. Acá no hay ni una sola campaña. Incluso yo lo hablé con gente de acá y les comentaba que en Argentina hay muchas campañas que cada vez se tiran menos petardos. Y no me lo pueden creer. Bueno, porque ellos no se imaginan Valencia sin pirotecnia. Sele, y bueno, y con respecto a la franja etaria, todas las edades participan, van muchos jóvenes. Los jóvenes aprovechan el momento, esta festividad, como para reunirse, tomar algo, decir, bueno, nos encontramos. Sí, ¿no? Te reís porque seguro. Sí, totalmente, totalmente. Porque, por un lado, o sea, la gente más grande lo tiene como una tradición. Es algo muy de acá. Y los jóvenes aprovechan, hacen fiestas, siempre se los ve tomando algo, festejando. Aparte, hay muchos grupos de chicos que de repente se aparecen en la majestad con trompetas, con redoblantes. Entonces aprovechan para festejar. Eso es lo lindo también, ¿no? Porque ves familias reunidas y gente de todas las edades. O sea, vos podés ir y te sentís cómodo siempre porque nunca quedás desubicado. ¿Dónde vas? Viste, Celeste, chicas, ¿vieron cómo somos los jóvenes? Sí, somos. Claro, obvio. Nosotros los jóvenes, Celeste. Celeste, ¿qué edad tenés vos? Re joven. ¿Cuánto? ¿29? 39. Ah, no, querida. Pasá la receta. Hiciste un pacto con el demonio. ¿Algo hiciste? No, algo hiciste. No, impresionante. Yo le iba a dar 27, 28, 29. 29, pensé. ¿Escuché 29? No, no, no. Estás impecable. Ah, gracias. Excelente. Y encima... Los genes, los genes. Pasá la receta. Y el look, me encanta el look de Celeste. Estuviste trabajando, te hicimos trabajar y recorriste Valencia. ¿Qué nos preparaste? Danos un título así vemos el info. Sí, hice un pequeño recorrido por el Centro Histórico, que es lo que tiene Valencia es que hay muchas cosas muy cerca para ver, entonces haciendo un pequeño recorrido por el Centro Histórico se pueden ver muchos lugares importantes de la ciudad. Así que les hice un pequeño recorrido como para que, como a esta hora iba a ser de noche, no iba a poder estar al aire en la ciudad, les hice un recorrido como para que conozcan el lugar donde vivo. Bueno, viajemos un ratito y seguimos con vos. Claro. 300 días de sol al año, más de 19 kilómetros de plaza. Celestia como la ciudad más saludable para vivir. Bienvenidos a Valencia. Esta plaza que está atrás mío, la Plaza de la Virgen, acá se suelen celebrar muchos actos, hay eventos también, es una plaza súper concurrida. La Plaza de la Virgen, acá se suelen celebrar muchos actos. Esto que está acá atrás es el mercado central, aquí ya tengo puesta la mascarilla, así entramos. Este mercado de productos frescos más grandes de todo el mundo. Así que vamos adentro, vamos a recorrerlo. La ciudad está un poco descontrolada, está lleno de gente y eso es porque estamos en marzo. Y marzo es la época de fallas, es la pista más importante de Valencia. La ciudad se llena y es un caos y es una época muy divertida. Acá está la Plaza del Ayuntamiento, donde está atrás es el Ayuntamiento y ahora está toda en reja, porque acá se celebra la mascletada todos los días a las 14 horas y justamente adentro de la plaza es donde ponen toda la pólvora y la pirotecnia. Así que bueno, durante marzo la plaza del Ayuntamiento permanece toda cercada. Estamos en la lujo de la seda, la entrada es gratuita, así que vamos a recorrer por adentro. Pero miren, quiero mostrar este lugar, es increíble. Y acá es donde se juntaban los comerciantes, es un edificio gótico, un estilo gótico, claramente. Es una visita favorita. Les voy a contar un dato muy interesante de la ciudad de Valencia y es algo que muchos preguntan y es que, como ven, la seda está llena de naranjos, pero estos naranjos tienen naranjas amargas, así que no se comen. Voy acá a vender una masquetada nocturna y unos castillos, así que los voy a llevar y vamos a ver qué onda. Chicos, ¿vieron lo que fue eso? Tremendo, tremendo, esta gente está loca. Espero que les haya gustado este mini recorrido que les hice por mi ciudad y tienen la posibilidad, vengan a Valencia que les va a encantar. ¡Celeste! ¡Impactante! Celeste, te pasaste, te estábamos elogiando fuera del aire y ahora te elogiamos al aire. Te pasaste, qué trabajo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, me alegro que les haya gustado. A mí la verdad me encanta mostrar la ciudad porque, si bien Valencia es como la tercera ciudad más importante de España, se conoce poco porque casi toda la gente habla siempre de Madrid, Barcelona y bueno, a mí siempre me gusta mostrar nada, lo que hay por acá. ¡Qué lindo! Oíme, ya estamos sobre la hora y te tenemos que despedir, pero ¿podemos quedar para dentro de un mes, si querés, que ya va a ser más calorcito, hacer un vivo desde exteriores? Si querés lo hacemos un sábado para vos, para que no te complique la semana. Genial, sí, les puedo mostrar la ciudad, les puedo mostrar, sí, sí, el centro histórico, súper lindo, así que estaría muy bueno. Me encantó, ¿eh? La verdad, qué linda propuesta, excelente tu trabajo, excelente el recorrido, ese mix que nos regalaste, Cele. Genial, me alegro que les haya gustado de corazón, la verdad. Muchas gracias por invitarme también y darnos a todos los argentinos que vivimos afuera de este espacio para sentirnos un poquito más cerca de casa también. Excelente. Arroba M Celeste, ok, ahí te seguimos en Instagram. Celeste, beso grande. Beso enorme. Besito. Chao, chao. Chao.